Hola familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video a mi canal. Déjenme acomodo un poquito. No sé si esta luz va a verse media rada en el video. Pero a lo mejor me debería de cambiar. Déjenme me cambio de posición porque siento que se ve muy muy oscuro aquí. Espérenme. Ok, ya me cambié y ahora siento que se ve mejor. Ok, bienvenidos al video del día de hoy. Este es un video que les prometí el año pasado. Yo creo que fue como los dos últimos videos del año pasado que les quería hacer como... No sé cómo ponerle a este video porque en mi mente como que lo tengo claro pero cuando lo quiero decir como que no sé. Pero como que las cosas buenas y las cosas malas que me pasaron en el 2019. Ok. Es algo como que en mi corazón siento que lo quiero hacer y porque no sé, como que siento que no todo fue tan malo para mí ¡Ay Dios mío! No todo fue tan malo para mí en el 2019. Yo sé que al comienzo del 2019, en febrero, el 17 de febrero perdí a la barba, a mi esposo, a mi compañero, al papá de mis hijos. Lo perdimos el 17 de febrero del 2019. Ya viene su año, su aniversario de él, de su fallecimiento. Eso fue una gran, gran parte de lo que me pasó en el 2019. Fue como que un shock, un golpe súper, súper fuerte. Algo que pues nunca... Uno sabe que pues uno se va a morir un día o uno sabe que un día se va a ir de este mundo pero nunca piensa uno que les va a pasar tan pronto en la vida. Yo nunca pensé que iba a perder a mi esposo a los 38 años. Nunca pensé que iba a quedar viuda a los 35 años. Nunca... Nunca pensé que iba a quedar madre soltera con cinco hijos. Fue algo que impactó mi vida... Fue algo que impactó mi vida súper, súper fuerte. Y fue como que mi vida dio un cambio totalmente en el 2019. Cuando mi esposo falleció, mi vida cambió totalmente. Tuve que moverme de casa donde vivía. Tuve que venirme a otro lugar. Tuve que aprender a hacer las cosas yo solas. Y sí, eso fue un gran impacto para mí y para mis hijos en el 2019. Pero con ese... Con esa tristeza, con esa... ¿Cómo les puedo decir? Con esa tragedia, con esa tristeza que nos pasó En el fallecimiento de mi esposo Es como que... Yo me di cuenta De la fuerza que yo tenía Dije que no iba a llorar Y... Yo soy una llorona, les digo Ok Me di cuenta de la fuerza que yo tenía Entre mí Una fuerza que yo nunca, nunca pensé que iba a tener Ahm... Me duele mucho que mi esposo no esté conmigo Me duele Todos los días Todos los días me levanto y digo que... Oh Dios Todos los días me levanto y digo ¿Por qué Se fue tan pronto? No No le echó la culpa a Dios En todo el proceso de que él falleció Que estaba en el hospital y todo eso Nunca Le eché la culpa a Dios Y nunca le dije a él que por qué me estaba haciendo esto Nunca Porque Dios sabe por qué hace las cosas Dios sabe de las razones por qué las hace Y a quién se las hace Como que Dios sabe a quién dar a sus batallas Porque Dios sabe la fuerza que tienes dentro de ti Aquí se los voy a poner en español Porque no sé cómo Puede decirlo En español Lo estoy pensando en inglés Y como que no sé cómo decirlos Entonces sí Me di cuenta de la fuerza que tenía De De la fuerza De la capacidad De seguir adelante Y Ya me di mucha cuenta De mucha De toda la fuerza que yo tenía Una fuerza que yo nunca sabía que tenía Sí sabía que yo era una mujer independiente No En el aspecto del dinero No era independiente Porque pues él era el que trabajaba Yo era la La ama de casa Pero en la forma Que yo siento que yo era Independiente Era que no siempre él me hacía todas las cosas Entonces Como que el tiempo que yo me fui a vivir A la otra ciudad donde viví Cuando yo vivía Cuando yo vivía allá Era como que solo éramos nosotros Él Yo Y los cinco bebés Porque yo me fui a esa ciudad Cuando yo tuve a Matías Recén nacido Saliendo del hospital Me fui yo para esa ciudad Entonces como que yo aprendí A estar sola Entonces era como que Él trabajaba de noche Venía a la casa En la madrugada Y dormía todo el día Entonces yo era la que siempre estaba Con las niñas Con Matías Era la que hacía los mandados Era la que limpiaba Era la que pagaba los biles Como que Dios me puso en esa posición En mi vida Para que yo fuera aprendiendo A estar sola Y siempre le digo Toda la gente Le digo Yo creo que Dios Me movió a esa ciudad Y Me dio ese tiempo Para que yo aprendiera A estar sola Con mis hijos Como que me estaba preparando Para lo que iba a venir Entonces si Ese fue como que El gran impacto De nuestras vidas El 2019 Pero no Todo mi 2019 Fue así Si cada día Sufro Cada día me hace falta Hasta este punto Todavía Y me va a seguir Haciendo falta Pero También Hubieron cosas Buenas En el 2019 Y de eso Quiero hablar De ustedes Porque si ustedes Están sufriendo De algo No Piensen Que ese sufrimiento Siempre va a estar Ahí Poquito a poquito Se ve la luz Al final Del túnel Y tienen que Seguir adelante Aunque estén Sufriendo Hasta que se estén Partiendo por dentro Pero tienen que Echarle fuerzas A la vida Y especialmente Si tienen hijos Yo tengo Cinco bebés Cinco bebés Entonces si ellos Me ven deprimida Ellas van a estar Deprimidas Entonces si ellas Me ven contenta Ellas van a estar Contentas Entonces ustedes Tienen que Pucharle y darle Fuerza a la vida Porque Para seguir Luchándole Para esos bebés Que tienen Entonces si También Ahora moviéndonos De esa parte De esa tragedia Que tuvimos También hubieron Cosas buenas Y una de ellas Fue Que Le pude hacer El sueño Realidad A Tatiana Y la pude Llevar A uno De sus Shows Más favoritos Que ella quería Para De Broadway Porque a mi hija Le gusta mucho Lo de Broadway Le gusta mucho Esos Broadway shows Les gusta La actuación Le gusta mucho Le gusta Esa vida De Como de actriz Del drama De Broadway Le gusta mucho Y siempre me estaba pidiendo Que la llevara Al show De Hamilton Entonces se me pudo Ser Se me hizo posible Llevarla Y hacerle Ese sueño Realidad A ella Perdón que estoy Viendo para acá Pero es que estoy Viendo mis perros Pues ese fue Unas cosas buenas De mi 2019 También Pude ir A visitar La ciudad Que más 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 Quise yo Quería yo Visitar Y pude hacer ese viaje Con mis hermanas Y también Tatiana Fuimos a la ciudad De Nueva York Ese fue Ese fue como que Uno de mis sueños Ha sido uno de mis sueños Siempre De poder Ir a Nueva York Y se me hizo realidad Otra de las grandes Más grandes Que pude Y todo fue Con la bendición De Dios Fue que pude Comprar mi casa Ya vivo yo En mi propia casa Con mis hijos Yo solita Con ellos Y sí Es Es algo Que nunca pensé Que lo podía Hacer Y se hizo Posibilidad También Otra cosa Que empecé Como que En el 2019 Fue Empezar Como mi propio Negocio De uñas Ahora Ya Pude hacer Mi clase Para poner Pestañas False lashes Eyelash extensions Extensiones De pestañas Ya tengo mi curso También lo voy a agregar A mi negocio Entonces Como que empezar A hacer cosas Para mí Como que Este año Del 2019 Fue como que yo No quiero que se oiga mal Pero cuando yo estaba Pues casada Con la barba Pues todo era Mis hijos Y Mi esposo Y uno a veces Se olvida De cuidarse A sí misma Y hacer cosas Que las Las haga A una Felices Entonces Como que yo En el 2019 Fue como el año Donde yo Sentí Que empecé A hacer cosas Para mí misma No era Tanto que Yo soy la última Como que empecé A hacer cosas Que a mí me hacían Felices Y entonces Eso fue una Como empezar Mi negocio Mi casita Y les voy a decir Una historia De mi casa Donde yo compré Mi casa Hace años Cuando pues Estaba vivo La barba Nosotros A él le gustaba Mucho andar Como manejando En las áreas Como conociendo Pues la ciudad Donde vivíamos Nosotros Entonces Había como Una sección Un visitario Donde Pasamos Y había Una casa De venta Y dice Mira Esa casa Yo te la voy A comprar Esa va a ser Tu casa Está bien bonita De adentro Y yo le decía Ok 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 Porque ese era Su gran sueño De él Pues Comprarnos Nuestra casa Entonces Antes que él Falleciera Ya estaba bien Cerquita De él Para poder Comprar casa Pero no se pudo Entonces Cuando yo Vine a comprar Esta casa Me gustó Y Gracias a Dios Se hizo La pude comprar Y la casa Donde yo vivo Ahorita Está A la vuelta De donde estaba La casa Que la barba Me quería comprar Muchos me dicen Que fue la barba Que me Que me trajo Pues para esta casa Y pues No se Pero si Yo vivo Cerquitas de la casa Que él un día Me dijo Que me iba a comprar Yo compre casa Como a un bloque De donde está La casa Que él me iba a comprar Pero si Esa es una Gran Gran Cosa Que me pasó En el 2019 Que pude comprar Mi casa Que ya estoy Independiente Ya no vivo Con mis padres Ya yo Vivo sola Con mis hijos Y Al principio Si Como que Me tenía que Acostumbrar Porque pues Nunca he estado Solita Aunque Antes que tuviera Mis niños Nunca viví sola Siempre viví con mis padres Y esta es la primera vez Que yo vivo sola Que yo decido Cómo Hacer las cosas Entonces Si Esa fue una de mis Grandes metas Del 2019 Que más les puedo decir He aprendido Que todo lo tengo que hacer sola He aprendido Cosas Les digo Familia Spanglish Yo he hecho Cosas que nunca En mi vida Pensé que iba a hacer Nunca Sabía Yo nunca sabía Usar un drill Para hacer Como hoyitos Poner Armar Cosas Yo fui Que armé Todas estas cosas Yo he armado Bien muchas cosas En mi casa He clavado Muchos clavos He puesto Cosas Cargado Cosas pesadas Es como que Yo Estoy Haciendo Mis cosas Y como que Me siento Muy contenta Porque no tengo Que depender De nadie Para poder Hacerme Esas Cosas Como el otro día Estuve poniendo Como Unos cuadritos En el cuarto De la laundry Y Esos cuadritos Me caen Tan mal Porque son Los cuadritos Que tienen Como dos Cositas Y como que Tienes que medir Bien Para poner los Clavitos Igualitos Para que quede Bien Entonces yo Lo hice A la primera Lo hice Y le digo Le digo A la Adrina Le digo Oh my god Adrina Gracias a Dios Que lo hice Gracias a Dios Que no necesitaba Un hombre Para hacerlo Y gracias a Dios Que me da La inteligencia Para poder Yo hacer eso Entonces si Como que yo He aprendido A Ser muy Muy independiente Y como que Me cuesta Si Eso si Me cuesta Mucho Pedir ayuda Porque como que Yo siento Que yo lo tengo Que aprender A ser solita Y no necesito Ayuda de nadie Y A veces Eso es malo Pienso que Eso es todo Lo que les quería Compartir De lo bueno Y lo malo Que Me pasó En el 2019 Ojalá Que de aquí Adelante Siga 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 Dios bendiciéndome Y ayudándome Cada día Yo sé que Nunca se va Nunca nos vamos A olvidar De la barba Nunca se nos va A ir del corazón Pero Ojalá que Diosito Poquito Poquito Nos vaya Como sanando Y ayudando A seguir viviendo Sin él Yo pienso Que si Familia Spenglish No sé si este video Va a ser Tanta No sé si va a estar Por todos lados Pero era como Que me quería sentar Quería platicar Con ustedes Y desahogarme Un poquito Y Si Que Diosito Me los bendiga Me los guarde Me los cuide A donde quiera Que estén Y a donde quiera Que bañen Y nos miramos Para el próximo video En este canal Bye 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 Gracias.